Los incendios forestales obligaron a evacuar a más de 82.000 residentes de la ciudad de San Bernardino. Además, han dejado dos heridos leves. Por ahora se desconoce qué ha provocado el incendio que empezó en esta zona montañosa al sur de California, a unos 100 kilómetros de Los Ángeles. El fuego incontrolado arrasa todo lo que encuentra a su paso. Muchas casas, coches, pero también postes de luz e incluso este tren de mercancías. Y sobre todo miles de hectáreas de bosque, ya son más de 7.000. Cifras que siguen aumentando a medida que pasan las horas. 82.000 vecinos han sido evacuados, dejando más de 34.000 viviendas a su suerte. Varias carreteras, incluida la que une el sur de California y Las Vegas, han tenido que cerrarse. Por aire o por tierra, los equipos antiincendios combaten un fuego potenciado por las altas temperaturas, la baja humedad y por esto. El viento, que propaga rápidamente un humo que ha obligado también a suspender las clases en el condado de San Bernardino. A todo ello, y como recuerda a las autoridades, se une la sequía severa que padece California desde hace años. Un incendio fuera de control que supone una amenaza inminente para la seguridad pública, según los bomberos, por lo que se ha decretado el estado de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!